La gata me salvea, me anda pidiendo presión, donde nadie nos vea, y mírala con la copa, sírala con la tropa, y toda una modelo de ropa, cuando estoy seduciendo todo va bien tu copa, si quieres un mensaje, quítasele el ropa, peluche, piensa en mí cuando se duche, a sus hermos que haga buche, escuche, arrúñame y desembuche, suelta el estuche, tírate y luches. Voy al asco, la gata me salvea, me anda pidiendo presión, donde nadie nos vea, y mírala con la copa, sueltenme el baile, me anda pidiendo presión, donde nadie nos vea, oye, párate de la silla, me metí con tu rapero, me hace llorar y sudar tu cuerpo entero, tú sabes cómo es que se hace, ponte a tu parte, cuesta, 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 y hacerte sincero, otra parte que marca mi suite, eso es lo que quiero, tú sabes mami como es, bebiendo champán, algo me dice que yo le gusto, que vuelvo justo, dígame que yo no me asusto, va en el baile, me incrusto, si sufro un disgusto, dígale duro que yo me ajusto, todavía no le cuento mirar pa' Turquía, pero tengo fe de que esa gata me dé tutoría, porque tengo en Mercedes y estreno en la tapicería, no dejes que pasen días, tiro mi saca cría. Oye, beba, disfruto la noche, hoy en la victoria, la gata me saltea, me anda pidiendo presión, donde nadie nos vea, si cabe suerte en el baile, me anda pidiendo presión, donde nadie nos vea, hoy en la victoria. Se lo advertimos y no hicieron caso, colegas del género, compró el paraguas que llegó el huracán categoría 5, somos la bestia terrestre, Néstil, la mente maestra, Víctor Hernández, trabajando y desarrollándolo de una manera, que ustedes en su vida lo van a hacer, ustedes lo saben ya, viajando en la nave first class. ¡Suelta! Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil